No hay noche más esperando su brutal, son más de la noche Más como un match, como que con otro va a pasar la noche Y yo mientras tanto me llevo en el coche Voy a pasar más tiempo pensando en ella Trato de batirme en vivo de botella Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja La primera chica que te deja, te deja tu recono, te deja mi seco Y puede hacer contigo un coro que se desvote Corazón del piso, corazón del bloque Es el único que me resistirá, es el coche Si tú estás pensando en mí, en tu mente no me puedo ir Encerrójame en salir, oh no Si tú estás pensando en mí, en tu mente no me puedo ir Encerrójame en salir, oh no Encerrójame en salir, oh no Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja No es la primera chica que te deja, te deja, te deja, te deja tu recono Y puede hacer contigo, la boca será el camino Y por eso te deja, por eso te acorde Si tú estás pensando en mí, en tu mente no me puedo ir Encerrójame en salir, oh no Solo estás pensando en mí, pero en tu mente no me puedo ir Quien se roba, déjame salir, oh no Solo estás pensando en mí, pero en tu mente no me puedo ir Quien se roba, déjame salir, oh no ¡Viva la música! ¡Viva la música!